...un compromiso de mostrar estas experiencias invisibles en los lugares precisamente en que no se ven. Entonces, esta idea de pensar a partir de las experiencias marginales es esta idea de pensar lo que no vemos y sobre todo que hay conocimiento en los movimientos, como ya he dicho. Y aquí, esto es lo que he anunciado también un poco en la introducción, que cuando esto se convierte en teoría epistemológica, a lo mejor tenemos un problema. Y es este conocimiento, tú no vienes a tu departamento de sociología con este conocimiento diciendo me ha dicho un sinpapel ahí o me ha dicho un grupo de sinpapeles que está ocupando esa iglesia que esto es lo que está pasando. Tú tienes que, de cierta manera, filtrar o teorizar o dar el método o, en cierta manera, cambiar esta experiencia bruta, se dice, como muchos se consideran datos y tienes que transformarlos en otra cosa. Para que sea legítimo. Eso no quiere decir que haya siempre zonas grises, pero tú cuanto más vengas con datos así, más te consideres, como dice Harding, parte del movimiento social, pues menos, en cierto modo, oportunidades tienes de que esto se considere saber académico y lo acabas publicando en una editorial que publica saber de los movimientos sociales. Solo para decir que esta idea de Harding es genial y va a un punto súper importante, pero no es tan fácil, y sobre todo no es tan fácil decir que esto se convierta en una metodología académica que es de que yo intenta y lleva intentando mucho tiempo decirlo, y yo no estoy ni siquiera segura que sea tan bueno. ¿Por qué? Porque, por otro lado, la idea de que uno trabaje en contacto con los movimientos sociales es muchas veces abstracta. O sea, uno no siempre sale de movimiento y eso no quiere decir que, por ejemplo, Patricia Gil Collins, que está muy ligada con las intelectuales negras, no es una activista, pero piensa a partir de lo que ella conoce de la comunidad negra y del activismo negro. Y cuando tienes que venir con todo, lo ves, o sea, lo que quiero decir es que hay una... Cuando ves los textos de las sociólogas del standpoint feminis, del posicionamiento y del conocimiento situado uno, muchas veces lo que ves es que llega un momento en que tienen que decir, de la misma manera que decíamos, esto no son las experiencias de cualquier mujer, esto ha sido construido a través de un proceso colectivo, es un punto de vista colectivo del feminismo. Hacen como un proceso paralelo que hace académicamente legítimo este conocimiento. Pero en ese proceso no es lo mismo, porque para justificar políticamente que estas experiencias valgan como punto de vista feminista, se habla de la construcción colectiva, de lo que se ha hecho, de lo que se ha conseguido, etc. De manera metodológica, lo que ocurre es que muchas veces dicen, filtramos, esto no es un cualquier cosa que ha dicho una mujer, esto lo he teorizado yo y tengo la teoría que poner para que esto valga. Y lo vemos en los textos, es un momento en que es como... Y es que es inevitable, porque estas sociólogas, en este sentido, y yo no sé cómo habrá cambiado en distintos lugares institucionales, pero en la mayoría de los lugares todavía tienes que justificarlo de otra manera. Y este tipo de justificación epistemológica que Harding quiere convertir en una metodología, tiene para mí, cuando te das la vuelta y en vez de estar mirando para el lado académico con los conocimientos marginales detrás, te das la vuelta, vuelves a mirar al movimiento, tienes que darte cuenta a veces de los insultos que has producido. Entonces esta historia es un poco lo que se olvida en la teorización epistemológica que Harding propone. Y no lo digo para decir que lo que hace Harding no está bien, pero para decir que cuando uno lee los trabajos de Harding es interesante pensar así para no considerarlo como una metodología que se aplica, sino como algo que se piensa. ¿Qué consecuencias tiene esto donde yo estoy? Y eso voy a continuar porque es un poco la posición de Haraway. La manera en que lo hace Harding, y eso vuelve a un poco al principio, aquí he dado los ejemplos de alguna socióloga que ella utiliza, pero lo que hace Harding es que extiende la noción de ciencia. Entonces en vez de decir hay conocimientos en los movimientos sociales, va a decir todo es ciencia. Entonces es este tipo de extensión que hace Harding que lo que ocurre es que en su teoría lo que ocurre es que esto homogeniza el campo del conocimiento y nos impide ver que lo que queremos no es que todos los conocimientos se validen de manera científica, lo que queremos es que haya una diversidad de conocimientos que se valoren en todas partes. Y entonces es un poco eso lo que en cierto modo creo que se puede hacer con Haraway y que se puede hacer menos con Harding. Harding y con toda legitimidad intenta meter todo en la noción de ciencia para que se legitime. Pero, ¿queremos de verdad eso? ¿Queremos que todo tenga que seguir un tipo de homogenización en sentido? Es una pregunta para el debate. El problema de esta quistemología normativa... ¿Cuánto llevo hablando ya? Un montón. Uy, yo que iba a hablar 40 minutos. Te tenía que haber dicho que a los 40 también me pareces. Me he dicho solo a los 25. Bueno, voy a pasar tres puntos y así podemos un poco debatir porque creo que hay... ¿Qué piensas, Bárbara? Que hay bastante para debatir y además bastante para descansar también. El otro problema de esto es que su teoría es muy general. Se aplica todo al campo del conocimiento sin distinción. Es una teoría desde arriba. Se puede decir también que es una teoría que quiere atacarse a la raíz. Pero es una teoría que hace un poco, quiere hacer un poco, pues la policía del conocimiento. Y eso no me parece mal. No tengo nada contra el hecho de que se diga políticamente. Pienso que la ciencia tenía que hacerse así. Pero simplemente es una teoría totalizante que no habla de las múltiples maneras de lo que puede querer decir objetividad. Entonces, la objetividad no es solo esta idea epistemológica de la objetividad absoluta que sirve de excusa para pasar conocimientos que producen exclusión. La objetividad puede ser tener un sentido disciplinario, salir del consenso de una disciplina, los miembros de una comunidad de investigación y depende de las exigencias de una disciplina. También puede tener un sentido interactivo y dialéctico, de que los objetos se constituyen en un juego entre el sujeto y el objeto. O tiene también un sentido procedural, que es más bien el administrativo. Buscar un método impersonal de investigación o administración. Y en la objetividad disciplinaria, por ejemplo, no es de por sí una objetividad absoluta. No es porque en un laboratorio un proceso se considere objetivo que esa manera se tiene que aplicar o que el científico que desarrolla eso tenga la ambición de que esto se aplique a todo el campo del conocimiento, que es la objetividad absoluta. Lo que pasa con Harding es que se dirige a esta idea de la objetividad, que es bastante distinta de todas las condiciones prácticas en las diferentes disciplinas. Entonces, ella nos propone que la objetividad reenforzada sea un principio que se exija como una competencia de todos los investigadores, todos los científicos, pero nos da un principio tan general que es un principio político y ético, no es una metodología. Entonces, esa es toda la cuestión, la tensión entre cómo llegamos con este principio político y ético a, en diferentes disciplinas y campos disciplinarios, hacer algo con ello. Y eso es un poco lo que vamos a poder hablar sobre Haraway, porque Haraway es una abogada radical de la especificidad. Y sigo queriendo decir, solo para terminar con Harding, que Harding intenta jugar con los principios dominantes y transformarlos desde dentro. O sea, que su manera de hacer es muy interesante. Y que admitir que Harding, como lo dice en todo su trabajo, ella no dice que esta teoría sea una teoría cerrada y que esto tenga que ser la epistemología feminista. Siempre está abierta a confrontar esto en sus teorías, en el momento histórico en que son necesarias. ¿Cuáles son las condiciones que queremos transformar? Y eso me hace un poco volver a la cita de Lee Stanley, que habla de situar el conocimiento feminista como un cambio de perspectiva que desplaza la mirada académica. En vez de focalizarse en nosotros, se focaliza en la mirada misma. Pues esto, que históricamente y en muchas localizaciones sigue siendo súper necesario, llega un momento que nos focalizamos a lo mejor demasiado en la mirada misma. Y eso es un poco lo que creo que Haraway afirma. Y que esos otros también tienen una vida exterior. Y voy a explicar por qué Haraway es capaz de pensar eso y Harding no. En cierto modo, esa mirada misma, pues es, por eso quería decir, condiciones históricas que Harding aceptaría totalmente. Porque es lo que dice la epistemología, es una cosa histórica que en un momento necesita conocimiento para justificarse. Una estrategia crítica que se utiliza en algunos sitios y en otros lugares no se necesita la misma. Y para Harding, claramente, y para su generación, es el positivismo que hay que oponer. Y en muchos lugares es eso. Y en muchos lugares una perspectiva empirista, feminista, es mucho más útil que venir con una perspectiva de conocimiento situado. Y en el contexto en que yo he evolucionado, es el constructivismo social que nos está abogando. Entonces, es un poco normal que yo llegue y diga, no nos hemos pasado un poco ahí. Y que Haraway haya tenido también tanto efecto en esa generación. Bueno, pues eso quería decir. Y solo para decir que es fundamental, porque es un poco el punto de Haraway, que todo conocimiento, toda estrategia crítica puede olvidarse de los aspectos totalitarios que desarrolla en intentando convencer y en intentando luchar. Y entonces, también el hecho de que trabajamos en un mundo académico en el que la imposición de una teoría es la manera en que se avanza. Entonces, es que es un poco... Pues eso, entonces esto era un poco una especie de maratón jardiniano. Y me he pasado total. Pero luego podemos hablar de Haraway, que lo he preparado más ligero para que podamos... Bueno, ya. Bueno, gracias por... Yo tengo una duda. ¿Dónde está el conocimiento masculino en el conocimiento feminista? Porque si lo excluimos, hacemos básicamente lo mismo lo que han hecho antes. Y yo pensaba en que quizás hay que revisar este conocimiento y también sería como el desafío de mirar o analizar otros conocimientos. No sé si quizás podías decir algo en relación con esto. Bueno, no lo tengo muy bien elaborado, pero es un poco una cuestión que tengo. Pero, ¿quieres decir, cuando hablas de conocimiento masculino, quieres decir, el conocimiento de los hombres o la cultura...? Sí, por ejemplo, cuando hablaste de los estudios de las primatas que han estudiado determinados comportamientos. Esto sale de un determinado sistema genérico de ver estas cosas y, por ejemplo, no incluir la parte femenino en este conocimiento. Entonces, quizás, justamente en relación con la frase, lo que dice la Liz Stenley, quizás es verlo de otra manera también. Tienes también analizar y reproducir otro conocimiento y, por lo tanto, también otro comportamiento que cambia las relaciones de poder y hace una reorganización del sistema de los géneros, ¿o no? Porque es como valorando otras cosas. Entonces, para mí, como el conocimiento feminista, muchas veces está como presentado con tomar en cuenta el conocimiento femenino, que siempre ha sido excluido. Entonces, claro, la pregunta es un poco clara. Es importante, pero para completarlo y realmente tener una epistemología feminista, como punto de vista general de todo, ¿hay que incluir esto también o no? No sé, sí, es que… Sí, no, sí, entiendo. Lo que pasa es que hay muchos niveles de discusión aquí, de debate, porque… Primero, estas teorías son precisamente no a propósito de conocimiento femenino. Lo que… si he empezado con la historia de Shirley Strom, es por decir que precisamente Shirley Strom no considera que eso fuera conocimiento femenino. Ella considera simplemente que había un agujero en la descripción de lo real. O sea que… y Shirley Strom, además, cuando lee ese libro, tiene la mitad o más de capítulos sobre lo que hacen los machos en la tribu esta de babuinos, que son geniales. Pero, bueno, si pensamos en… y esto no lo quiero yo solo contestarlo porque creo que es un debate. La idea… ahora me focalizo en esta teoría, ¿eh? Eso no quiere decir que… porque también luego vamos a hablar un poco de Harawai. Bueno, esta idea simplemente dice que, primero, no se ve todo desde una perspectiva y que por eso el conocimiento es político porque las perspectivas corresponden a posiciones que tenemos en la sociedad. Y también dice que esas perspectivas son construidas, en cierto modo, de manera política, por compartir colectivamente una perspectiva que se construye colectivamente a partir de experiencias que son invisibles. Y lo que yo considero más interesante aquí es que esto habla de sistemas de dominación. Entonces tú, si te encuentras en una situación en que consideras que… no solo el punto de vista masculino, porque el problema que ha sido más discutido aquí es que, por ejemplo, se excluía completamente el punto de vista de las feministas de minorías lesbianas. Se excluía, vamos, eso es lo que ha afectado más a las discusiones de conocimiento situado uno, porque actúan en un momento dado y proponen sus teorías en un momento dado en que había bastante etnocentrismo blanco y heterosexismo. Entonces, esto también, esto es una historia. Esto quiere decir que en un momento dado hay ciertos libros que salen, porque estamos todavía en un momento de la teoría feminista en que todavía podemos ver la historia así, y sobre todo si vienes en esta vertiente. Pero, estoy liándome por las ramas. Lo que quiero decir es que, sí, yo siempre pienso que si esto ocurre en un lugar en que se excluye el punto de vista o ignoramos completamente, hay muchísimas, yo veo muchísimo eso en chicas más jóvenes que vienen diciendo, tenemos que estudiar también a los hombres, tenemos que sacar… Pero es que yo no lo veo así como una cosa distinta, ¿entiendes? Para mí esto no es distinto. El pensamiento feminista no piensa solo en lo que pasa con las mujeres, y además simplemente la idea de mujer ya es muy complicada. Pero lo que ocurre es que, como esto es una teoría muy clara de que hay una dominación y que hay una división del trabajo en cierto momento de la historia, y que todavía podemos decir que ocurre mucho, la idea es que tienen que contrarrestar. Que contrarrestar en un sistema de dominación no puedes pensar que es lo mismo un señor que coge el micrófono en un sitio y dice una cosa que va a ser contado de la misma manera un catedrático que una catedrática, o sea, lo digo porque estamos en este contexto, pero hay muchas situaciones así. Y esto no es una cosa personal. Y esto es esta teoría. Es que en un momento en que hay una cierta jerarquía de dominación y una segregación, pues esto es lo que ocurre, que hay que darle peso al otro lado. Pero lo que ocurre es que luego vamos a ver con Haraway, puesto que esto es una teoría materialista de las condiciones sociales, esto cambia. Entonces, cambia en el sentido de que Haraway en el 85 publica el Cyber Manifesto, que no lo digo porque sea Haraway, simplemente porque ella lo que hace es que es como sondea enormemente de cosas que están ocurriendo, entre otras, los feminismos más minoritarios, pero también las transformaciones en las condiciones del trabajo, y Haraway dice, y esta historia de que las mujeres están en casa y luego van a la fábrica, ¿y dónde las sacas? ¿Y qué pasa con el homework economy? La cantidad de mujeres en el tercer mundo que están trabajando en casa y haciendo con la máquina de coser. ¿Qué pasa con la cantidad de hombres inmigrantes? Entonces, aquí la idea de que hay dos mundos separados, Haraway la cambia completamente y habla de geometrías diferenciales de poder, y que siempre tenemos que pensar de manera situada cuáles son las geometrías diferenciales de poder. Y yo me voy más por ese lado. Pero me parece fundamental no olvidarse, y se olvida mucho cuando se lee a Haraway porque se la pone como otra, como si ella hubiera pasado ya esta especie de naif, ese sentido naif de la política, que hay dominación, ella dice, hay dominación y muy violenta, pero está de otras maneras. No es tan fácil decir que está. Pero bueno, eso podemos hablar un poco después de lo que eso ella le hace pensar, o de lo que eso otras corrientes piensan sobre cómo pensar, entonces la idea de que nos situamos. Qué fuerte. Hay un par de cosas de lo que has dicho que me resuenan mucho en la cara, se me parecen muy sugerentes, ¿no? Y más que otro son como para debatir, que es un poco como que has mencionado la manera en que Ardyn intenta reconocer la capacidad de producción de conocimiento por parte de los movimientos sociales, especialmente el movimiento feminista, y también las formas, que podríamos decir, los métodos de producción de este conocimiento, no sólo lo que se ha producido, sino cómo se ha producido, y intenta reconocerlo, pero cómo a través de este reconocimiento y a través de este análisis específico y esta inscripción de esta forma de producir el conocimiento en una epistemología normativa, se transforma en una reapropriación. Y como hay esta tensión entre una voluntad que por lo menos yo no conozco tanto a Ardyn como tú, pero como lo estás contando, había una voluntad realmente positiva, pero se transforma paradójicamente también con un efecto boomerang en una despolitización, casi, de lo que eran los procesos de producción de conocimiento del movimiento feminista. Y como esto en realidad es algo que nos ocurre continuamente, y como hay que ir mucho, estar siempre pensando a cómo lo estamos haciendo siempre, cada día, y creo que ese es un punto fundamental. Y otro punto que me gustaría que hablaras un poco más, no sé si lo tienes después, ha sido cuando hablabas de detectar lo indetectable o mostrar lo visible, especialmente los efectos que tendrán en un futuro los conocimientos o tecnologías que hemos producido, que estamos produciendo. ¿Se puede decir algo más sobre esto y sobre cómo podemos ponerlo a la práctica en nuestras investigaciones, en nuestras prácticas de producción de conocimiento? Esto que has dicho al principio, y creo que es interesante porque empiezo a pensar por qué empecé a hacer esta reevaluación de las proposiciones de Harding cuando estaba haciendo mi tesis, y todo eso, porque... y esto está claramente... Yo empecé a estudiar, como muchas personas, aquí también en España, pero yo estaba en Bélgica, las teorías feministas a través de los libros. Son los libros feministas que me llevaron al movimiento feminista. Y empecé a ir a colectivos feministas radicales porque me encontré con un libro de Sandra Harding. O sea, que esto es para mí súper importante. No estoy argumentando que no haya que hacer teoría feminista en la universidad. Vamos, a mí me cambió la vida. Pero lo que quiero decir es que yo, después de eso, empecé a ir a clases feministas, empecé a tener la oportunidad, porque tenía un poco de dinero de investigación, de ir a centros de verdad, de teoría feminista que existían, en que estaban institucionalizados, y estaba en un momento en que ya se había empezado a cuestionar los efectos de la institucionalización. Y entonces, claro, Liz Stanley, que cité al principio, ella es muy brutal. O sea, ella va, que lo hemos fastidiado todo, y además ella es muy humanista, no es muy, digamos, postestructural. Ella hay experiencia y luego eso. Quiero decir que la despolitización la víbamos percibiendo los colectivos de chicas que estábamos trabajando al mismo tiempo haciendo tesis o investigaciones o estudios feministas y teníamos un compromiso con partes radicales del movimiento y que en ese momento se estaban queerizando, integrando antirracismo y un montón de cosas. O sea, que eso es una especie... Entonces, para mí, en tanto que filósofa, empiezo a leer estas teorías de Harding y estoy contemporánea de lo que está pasando, que se traduce en términos de debate epistemológico, en muchos casos, en lo que llama Susan Bordo, en un texto que os puedo dar referencia, es un texto muy bueno, que lo llama la metodologización de la política. Y lo que, por ejemplo, en las discusiones del Standpoint Feminist, de conocimiento situado a uno, hay, lo podéis ver en el Standpoint Reader porque Harding ha reproducido todo el debate, una teórica filósofa americana que escribe un texto diciendo que el Standpoint es un pensamiento modernista, progresista y realista, objetivista, porque considera que hay una experiencia de las mujeres o una experiencia en los movimientos cuando la experiencia, todos sabemos que está construida. Y menos mal que ha venido Haraway, que nos ha salvado de esta cosa supernaíz y ahora tenemos una teoría que no se cree ese acceso a través de un método a la verdad. Esto es totalmente sacarle, quitar, desmembrar las teorías y los textos del Standpoint Feminism que son de una manera muy implicada políticos y metodológicos y epistemológicos, y eso es lo que los hace interesantes y complicados, y al mismo tiempo frágiles por otro sentido, y se vuelve la idea de que el Standpoint Feminism es una especie de método de acceso a una realidad subyacente y que por ese mismo camino es totalmente pasado. Ni descartes, ya vamos, es que ya fatal. Y lo que yo quiero decir es que esta discusión es muy interesante porque esta señora ha traducido, le ha sacado toda la carne política, algo lo ha convertido en una especie de esqueleto y de fantasma de sí mismo que solo queda el método y la epistemología, y lo discuten entre académicas, lo desmembran y lo tiran. Y este tipo de cosa era lo que yo y otras estábamos pensando, esto es totalmente lo que no debería pasar, porque esto se ha despolitizado, se ha sacado de contexto, se olvida una herencia política del feminismo de estos textos, y sobre todo se normaliza el proceso académico, ¿cuál es el proceso académico? Yo traigo la nueva teoría y tú te vas, y yo vengo con la nueva, y es totalmente el proceso del progreso modernista. Y que no lo digo yo, que esto se lo sacó a Bruno Latour, que me encanta como lo dice, que los modernos son la gente que piensa, que los otros creen y yo sé, y esos creían algo, y ahora yo lo sé que es falso, y entonces yo ahora hago la nueva revolución epistemológica y lo paso. Y este mismo proceso, se puede decir que Harding también lo hace. Y no es para criticar a Harding, porque yo en cierto modo sigo pensando que los conocimientos sexistas están pasados. No es que no lo... Yo comparto esa cultura. Y Haraway también, por ejemplo, lo dice, que ella la comparte, pero la quiere cambiar. Entonces, creando una teoría que utilice, como diría Audre Lord, la feminista que se asegura que está traducida y es genial, negra y americana, la activista Audre Lord, los instrumentos de tools, de master's tools, los instrumentos del amo, nunca destruirán la casa del amo. No hay feminista más años 70 que Audre Lord, y eso para mí es una verdad como... Y por otro lado, yo trabajo en el mundo académico y utilizo a Harding cuando tengo que utilizarla, para decirle a uno que considero que su teoría objetivista es basura, y utilizo a Harding porque ella nos da los instrumentos del amo. O sea que no... Esto es muy complicado, es una geometría de estrategias diferentes, que es lo que dice Haraway. Estamos en una especie de... Pues lo puedes llamar Academia Ciborg. O sea, en un momento dado, pues... Tienes que... O sea que no sé si he contestado un poco a... Con qué gusto ahora, y quería hablar de eso luego un poco como... Vamos con Haraway un poco. Voy a pasar un poco por las cuestiones en las que Haraway se desmarca de ciertas cosas de las que he hablado, y va a ser más fuerte y más ligero, y así podemos discutir, y podemos discutir, debatir después. Esta frase de Haraway la pongo porque además refleja un poco que estos debates son una construcción positiva con mucha escucha mutua. Y Harding y Harding, por ejemplo, es interesante ver que no habría Haraway sin Harding, como no hay Harding sin Harding, y que en un texto de Harding que hemos puesto en la web, Harding utiliza esto como... citación que pone al principio de su texto de cómo ella ha reconceptualizado la objetividad fuerte a raíz de lo que Haraway ha criticado y de las otras críticas. Volviendo a la cuestión del principio, ciencia o crítica de la ciencia, Haraway también dice, un poco como Harding, pero toma otra vía, que lo que queremos son las dos cosas. Dice, creo que mi problema y nuestro problema, y las comillas en el nuestro son típicas de Haraway, porque quien somos nosotras o nosotros es siempre complicado, creo que mi problema y nuestro problema es como lograr simultáneamente una versión de la contingencia histórica radical de todas las afirmaciones de conocimiento y los sujetos conocedores, o sea, de cómo esto ocurre a través de la historia, una práctica crítica capaz de reconocer nuestras propias tecnologías semióticas, y aquí se puede decir que la objetividad reforzada es una tecnología semiótica, lo que quiere decir Haraway ahí es que son las tecnologías de fabricación de significado. Cómo fabricamos significado y cómo incluimos de manera crítica y ética una reflexión.